Pueden ver cómo se puede manejar. Está en el modo de velocidad 1, así que lo podríamos poner mucho más rápido. Y yo creo que en exteriores también podría funcionar muy bien. Hola, amigos de YouTube. Bienvenido nuevamente a su canal. Y para aquellos que estén buscando un drone para niños, para regalar para el cumpleaños, para esta Navidad que viene, este droncito del fabricante Loning, el X26, está bien, bien interesante. Es el segundo drone, ya que ya hice otro video del Loning U61. Este Loning U61 viene con cámara, aquí pueden ver el control remoto, con el celular, el cual nos da un video muy, muy, muy bueno, teniendo en cuenta su precio-calidad. Viene con protectoras de hélices y este otro no viene con cámara, ya que es para niños más pequeños. De hecho, viene con un sistema de jaula, por decirlo así, que le da una protección extra contra los impactos, contra las rayaduras, es decir, protege más. Es más para niños de 5 hacia arriba, mientras que este sí realmente es de 14 para arriba. Así que vamos a mirar qué viene dentro de la caja. Y vale la pena destacar algo que me gusta mucho de estos drones Loning, por decirlo así, su fabricante Loning, es que viene con varias baterías. Este no viene con cámara, pero viene con tres baterías. Así que tenemos el drone como tal, la cajita, que la estoy como dañando. De hecho, esta cajita llegó así un poquito abollada. Este drone, al igual que este otro, los estaré sorteando a través del Instagram para aquellos que iban en Colombia. Abajo en la descripción queda el Instagram de TED Tecnología, así se llama. Ya arrancó el sorteo de este, que serán tres, dos semanas más o menos. Y luego estaré sorteando este otro que me enviaron los amigos de Lolling Pop. Lolling Pop, Lolling Drone. Así que, ¿qué vamos a encontrar dentro de la caja? El control remoto, un manual. Este manual está en español y en inglés, así que eso nos va a ayudar mucho más. Pero aquí, el secreto de este drone es entender el manual. Vi otros videos de otras personas a los cuales también les enviaron este drone. Y vi que prácticamente ninguno era capaz de volarlo o hacer una demostración real de cómo se vuela, porque no entendieron cómo se vuela este drone. Y yo, inclusive, llegué a pensar de que ese drone tenía una falla. Pero fue después de mucha práctica, mucho error de entender el manual, que logré descifrarlo. Así que, esta es una de las posibles ventajas de las reviews. Muchas reviews son únicamente con el fin de vender un producto. Pero hay también quienes también se dedican y estudian los productos y le enseñan a ustedes realmente cómo utilizarlos. Así que, tenemos dos cargadores para tres baterías. Una, dos, y el drone tiene puesta la tercera. Así que, con estos cargadores los ponemos a cargar. Los conectamos. Cuando la luz se enciende, se está cargando. Cuando la luz se apaga, dejó de cargar. Hay que ponerle cuatro baterías doble A. Y cómo funciona este drone. Es lo más importante aquí de este video para que ustedes entiendan como tal. Generalmente, muchos de los drones tienen unas luces que nos ayudan a nosotros a identificar el frente y la parte trasera. Generalmente, el rojo en la parte trasera y el azul o el verde en la parte delantera. Pero aquí en este drone es al contrario. Y otra cosa muy importante, muy importante a tener en cuenta, es de que por defecto, cada vez que nosotros encendemos este drone, arranca en el modo 1. Que es el modo evasión de obstáculos en donde el drone prácticamente se vuela solo. Es decir, le damos altura y únicamente podemos controlar la altura. Él simplemente cuando encuentre la pared va a rebotar o con las manos podemos nosotros jugar con el drone como tal. Así que trataré de hacer un intento aquí en este espacio tan pequeño y luego pasar a la habitación para que ustedes lo entiendan mejor. Para poderlo volar como un drone como tal, debemos pasarlo al modo 2. Con esta palanca, si la presionamos una vez, pasamos al modo 2. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por defecto siempre arranca en el modo 1. Así que encendemos el drone. Listo. Encendemos el control remoto. Listo. Palanca hacia arriba, palanca hacia abajo. Aquí en la parte de atrás se están viendo las luces verdes. Y también aquí está el switcher. Yo inicialmente pensé que generalmente el verde es la parte delantera, pero no. Aquí estamos viendo la parte trasera. Por defecto arranca en el modo 1, evasión de obstáculos. En donde se juega, por decirlo así, porque es un drone para niños, con las manos. Así que arranco motores. Ah no. Calibramos. Listo. Calibramos. Después de calibrar nos deja encender los motores. Y le damos potencia. Y aquí arranca la evasión de obstáculos. Aquí darle un poquito más de altura. Y él básicamente es de esta forma que jugamos con él. Pero en un espacio más grande es mucho mejor y más fácil. Si lo pasamos al modo 2, presiono una vez esta tecla. Arranco. Y ahorita sí, ya lo puedo controlar. Vamos a aterrizarlo porque la cámara no deja ver muy bien. Le damos un poco a la cámara. Listo. Estando en el modo 2. Arranco. Y listo. Aquí ya lo puedo controlar sin ningún problema. Así que es un drone muy, muy, muy fácil de manejar. Pueden ver que lo puedo manejar sin ningún problema. Derecha, izquierda, atrás, adelante. Atrás, adelante. Se puede controlar en un espacio tan pequeño como lo estoy haciendo aquí. Se puede controlar en cualquier parte. Así que aterrizamos. Y la otra cosa que me gusta es de que si lo volteamos se apague inmediatamente. Así que pasemos a la habitación para que ustedes se entiendan mejor lo que tienen que ver con la función de evasión de obstáculos. Que él se maneja básicamente solo. Y eso lo hace ideal para niños. También el hecho de tener como esta jaula. Además de tener protectoras de hélices. Tiene esta jaula que evita que de pronto el niño meta el dedo o algo así. O meta la lengua por allá y se la arranque. Así que está muy recomendado. Pasemos a la sala como tal. Bueno, aquí en este espacio que digamos que puede ser la habitación de un niño. Es el ambiente en el cual este droncito va a funcionar. Así que nuevamente el procedimiento es encender el dron. Listo. Lo ponemos en una superficie plana. Encendemos el control remoto. Palanca hacia arriba y hacia abajo. Deja de titilar las luces. Calibramos. Listo. Y recuerden que siempre él arranca en el modo 1. Así que van a ver que cuando yo lo arranque. Por más que yo mueva esta palanca. Él no se va a dejar controlar con esta palanca. Si no que únicamente lo que va a hacer. Es atrar de rebotar en las paredes. Si se llegase a encontrar contra las cortinas. Ahí se va a enredar. Así que arranco. Básicamente le damos altura. Y ahí no lo estoy manejando. Pueden ver que él está simplemente rebotando. Rebotando. Únicamente le puedo dar altura. Está rebotando de las paredes. Él está volando solo. Completamente solo. Yo no le estoy haciendo nada. Puedo dejarle el control remoto en el piso. Se va a estrellar. Se va a estrellar. Pongamos el control remoto allá. Este es el modo 1. En el cual él va a rebotar de las paredes. No que como estoy lejos. Con la mano yo lo podría manipular. Vamos a aterrizarlo. Pero para aterrizarlo lo voy a pasar a modo 2. Listo. Para poderlo controlar. Ahí lo pasé a modo 2. Ahorita sí. Ya lo puedo controlar como tal. Alante, hacia atrás. Derecha, izquierda. Y ya es controlable como cualquier tron se podría controlar. Pueden ver cómo se puede manejar. Está en el modo de velocidad 1. Así que lo podríamos poner mucho más rápido. Y yo creo que en exteriores también podría funcionar muy bien. Así que está bien, bien interesante este droncito. También sirve como para aprender a manejar las palancas. Para aquellos que no son niños. Quieran aprender a manejar un dron económico de estos. Antes de meterse por ejemplo a un dron de mil dólares. Para aprenderlo a manejar. Porque si nos estrellamos contra la pared. Pueden ver que no pasa nada. Simplemente rebota. Así que opinen, comenten. Qué tal les parece este droncito. Hasta la próxima. Like, like, like. Y... Muchas gracias. Aterricémoslo. Él tiene un botón para aterrizar y despegar también.